Yo creo que lugares hay, creo que hay lugares, no digo que no haya, el tema está en que hoy el artista se tiene que encargar de todo, sobre todo los que, depende de la música que haga, pero lo que estamos en un circuito que no es música comercial, digamos que ya es, el trabajo no, porque bueno, ahí tenés que hacer todo a pulmón, tenés que hacerte vos la movida, tratar de convocar a la gente, hacer vos tus propias, bueno, tu propia publicidad de tu concierto, o sea, es tanta, es tonto, es tantas cosas lo que hay que abarcar, que al fin y al cabo, digamos, bueno, yo me dedico a la música a tocar, después termino haciendo una cantidad de cosas que la tiene que hacer un manager, y que lamentablemente, como en el circuito que nos manejamos, no hay dinero, entonces, ahí está el tema, digamos, es muy difícil tener un manager cuando a un manager no se le puede asegurar, a un productor no se le puede asegurar una equis cantidad de dinero. Gracias. Gracias.